Buenas tardes, yo soy Jorolov Soto, soy director técnico y hoy les vengo a traer un ejercicio de fuerza rápida pensado para la etapa de preparación física específica. Es un circuito que incluye balón. Si estamos en dicha etapa es forzoso que el aspecto técnico esté incluido. La dosificación serían tres series de un minuto con 20 segundos de descanso. Así que vamos a verlo. El ejercicio consiste en lo siguiente. Condición. Llegas a la cuerda. Se proponen 10 saltos. Dejas, tomas balón. Lo dominas hasta el punto rojo. Dejas balón, sprint. Y después recuperación activa. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 9, 10. Toma balón. Domino, domino. Buena, 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 buena. Dejo balón, sprint. 2, 3, 4, 3, 4. Y después, ¿vamos a取 guapas de la roja? Dejamos a punto, 2, 3, digamos. Vamos a dar unaoundo, 3, 4, 5. 2, 3, 2, 3, 1, 1. 后, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Ahora, 2, 3, 2,owa, 완, caut,thon. Camino, domino, buena, brin, recuperación activa. Tiempo, 20 segundos de descanso. Le proponemos a los jugadores que el descanso igual se activo, que no se queden parados, que sigan moviendo como podemos ver. Y bueno, hay que esperar los 20 segundos. Dale, me preparo. Venga, un poco, fuera. Siete, diez, ahí está. Tengo el balón. Venga, venga. Juana, 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 Juana. Dale. Dale, recupero, recupero. Respiro. Dale. Dale. Tienes. Tengo balón. Buena. Excelente, recupero. Tiempo. Tiempo. Descanso. Veinte segundos. Tiempo. 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 Están preparando. Venga. Venga, venga Tres Nueve Falta uno, falta uno Venga, venga Bien, ahí está Dormino Dormino, otra vez, otra vez, ahí está Lo controlo Buena Bien Excelente Vale Vamos, dos Buena, buena Contro Venga 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 Diez, esa Venga Controlo, 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 venga Venga, venga, venga Venga Tiempo Tiempo Tiempo